Queremos hablar acerca de cómo es que se desarrolla también el trabajo del Gobierno Nacional para beneficiar a nuestros compatriotas que están en otros países. Y lo vamos a hacer en esta ocasión para conocer cuál es ese trabajo en la Argentina. Para ello quiero saludar en esta mañana al Vicecónsul en la Argentina, Sixto Valdés, que está con nosotros. Sixto, un gusto saludarte desde Aviala. Un saludo y un abrazo. ¿Cómo estás, Milton? Una alegría poder verte, poder escucharte a esta hora desde Rosario, Argentina, la ciudad donde en azul, el Che Guevara, donde está el monumento a la bandera argentina, que hizo flamear Manuel Belgrano, que además fue compañero de lucha de Juana Zurduy. Aquí estamos trabajando. Qué bueno, Sixto. Y lo decíamos, en beneficio de nuestros compatriotas que hay muchos allá en la Argentina. Este fin de semana se ha desarrollado un importante operativo para brindarles, Sixto, la posibilidad de tener un documento de identidad que en muchos casos no lo tienen. Coméntanos, por favor, de qué se trata todo este trabajo con el CEGIT. Milton, los consulados en el exterior y particularmente en la Argentina y aquí en Rosario, tienen una cercanía hacia los ciudadanos bolivianos con todos los servicios que requieren, particularmente en la documentación del Ceresi y del CEGIT, pero además la asistencia en los hospitales, en los procesos judiciales, las penitenciarías, accidentes, las repatriaciones, todo aquello. Un consulado es una gigante oficina del Estado boliviano donde se tiene que atender de todo. Y en ese marco, este fin de semana hemos realizado un operativo conjunto con el Servicio General de Identificación Personal CEGIT, documentando primero en la ciudad de Rosario a decenas de compatriotas que viven en muchas ciudades alrededor de esta ciudad santafesina. Y el domingo hemos ido a una comuna, la comuna en la Argentina es un municipio con menos de 10.000 habitantes, pero donde se han concentrado bolivianos de otras ciudades y también hemos documentado certificados de nacimiento, de matrimonio y principalmente la cédula de identidad, la nueva que está vigente con el código QR y que tiene una duración de 10 años. Este es un gran servicio, una gran ayuda del Estado boliviano a través del Vice Ministerio de Gestión Institucional y Consular, dependiendo de nuestra Cancillería, es la cercanía del Estado con sus hijos, con sus hermanos en el exterior del país. Sexto, hace algún tiempo nuestros compatriotas para poder obtener un carnet de identidad o realizar algún trámite tenían que desplazarse ya sea hasta Buenos Aires o hasta otro punto para poder obtener el mismo. Hoy estamos hablando de que el Estado es el que se mueve por cada una de las regiones para darle este beneficio a los bolivianos. ¿Esa es la metodología de trabajo ahora? Sí, ese es el compromiso, Milton, tú lo decías muy bien antes. Y si habláramos de hace 10, 15 años, era tremendo. Un ciudadano boliviano tardaba 10, 20 años en lograr su residencia en la Argentina. Le costaba una fortuna, necesitaba abogados, gestores, muchos los engañaban. Hoy día no, el antecedente policial, por ejemplo, que el consulado le otorga al ciudadano boliviano para el trámite de residencia migratoria, es accesible. Lo pueden solicitar en el caso de nuestro consulado a través de WhatsApp y le enviamos también por WhatsApp ese documento en menos de 72 horas y se puede erradicar, pero con una velocidad increíble. Ahora, las tasas consulares todas son muy, muy accesibles, mientras a migrantes de otros países, no digo el nombre, ese mismo documento le cuesta 30 dólares, el boliviano paga 3 dólares. Esa es la diferencia, la cercanía del Estado boliviano, de un gobierno comprometido con la gente también en el exterior. Este consulado Milton tiene jurisdicción en todo el litoral argentino, todo el río Paraná, todas las provincias que bajan desde Puerto Iguazú, la provincia de Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, que además tiene límite con el Uruguay, la provincia de Santa Fe, que es gigante, y gran parte de la provincia de Buenos Aires. En todo ese territorio hay bolivianos y no solo el consulado espera que vengan los bolivianos. Antes tenían que viajar 2.000 kilómetros por un documento para solicitarlo y después volver de un mes, dos meses, tres meses para retirar en papel ese documento. Hoy no, nadie viene al consulado para ese trámite. El consulado va hacia la gente, va a las quintas, va a las ladrilleras, va a las ferias, a los campos deportivos para otorgar ese documento. ¿Qué diferencia hay, Sixto, entre un boliviano que cuenta con toda su documentación, tomando en cuenta que hay muchísimos trabajadores bolivianos en la Argentina y mano de obra especialmente, y uno que no tiene la documentación al día, por favor, para que la gente conozca también cuáles son las realidades que están viviendo nuestros compatriotas en la Argentina? Sí, es importante esa pregunta, Milton, porque es muy diferente como extranjero estar en un país con documentos regulares. Uno puede tener acceso a todos los derechos, derechos a la salud, a hospitales, derechos a la educación en las escuelas, a los hijos, pero además derecho a la jubilación, derecho a las asignaciones o a los subsidios, que se llaman, en Bolivia podemos conocerlo tal vez con los bonos, porque hay para niños, hay para mamás, hay para personas mayores, muchos extranjeros acá en la Argentina pueden jubilarse solo por la cantidad de hijos o por el tiempo que han estado, aún sin aportar, lo podemos decir así, la presidenta Cristina, bueno, el presidente Néstor Kirchner en su momento, en los acuerdos entre estados, han hecho estas grandes facilidades. La Argentina tiene una de las leyes de inmigración más adelantadas, más humanas del mundo, entonces no tiene sentido que un compatriota no se regularice, tiene todas las facilidades en migraciones, Argentina le da todas las facilidades en línea, en tiempos, los consulados bolivianos también, todas las facilidades, casi el 99% de los documentos que tiene que hacer en Bolivia, hoy el boliviano lo puede hacer en un consulado certificado de nacimiento, de matrimonio, de defunción, puede casarse, puede hacer doble nacionalidad, pasaporte, vivencia, repatriaciones, te puedo decir 100 trámites que puede hacer el boliviano en su consulado. Entonces, lo recomendable, Néstor, es que si un hermano boliviano, una hermana boliviana, quiere venir a la Argentina, lo primero que tiene que hacer es venir con su cédula de identidad vigente. Segundo, tiene que ingresar por una oficina migratoria en la Argentina, obviamente tiene que salir de una oficina migratoria del territorio boliviano, no pasar el puente, porque si no tiene el registro migratorio, que popularmente se llama la visa, que tiene una duración por tres meses, se le complica, no va a poder hacer jamás su residencia. Después necesita el antecedente penal o el antecedente policial. En la Argentina es el único país donde tiene el reconocimiento del Estado, el antecedente policial, también el penal, que viene del poder policial. En otros países no tiene vigencia el antecedente policial, solo el penal. Y el costo es tremendo, lo voy a decir. Mientras el antecedente penal, que piden en todos los países del mundo, cuesta 35 dólares, el antecedente policial cuesta 3 dólares. Y en la Argentina es el único país donde le piden ese antecedente. Entonces, si económicamente quiere plantear obstáculos, no lo hay. Entonces, eso es importante, pero no solo aquello. Con esto termino. Estar recibiendo regularmente significa que puede trabajar de manera legal, trabajo registrado. Acá utilizan popularmente el trabajo en negro, el trabajo en blanco, que tiene a veces vínculos con discriminación, con racismo. Pero es trabajo registrado, que tienes todos los derechos. Te pasa un accidente, ocurre algo y no tienes seguro. Entonces, siempre es bueno regularizarse. Sí, estoy ya para el cierre. Solamente dos temas. Uno, si este operativo de otorgarle documentos a nuestros compatriotas va a continuar en la Argentina, en qué lugares van a estar. Y solamente, ¿cómo está la situación de nuestros compatriotas, que hay muchísimos en la Argentina? El próximo fin de semana vamos a estar a más de mil kilómetros de Rosario, la sede del consulado, en la ciudad de Santa Lucía, corrientes de la provincia. Hay centenares de bolivianos. La mayoría, diría un 99%, son dedicados a la agricultura, producen el tomate, la cebolla principalmente, que se exporta al Brasil, son producciones gigantes que se hacen. Luego vamos a continuar en otras regiones con otro tipo de trámites. Hay un trámite interesante, Milton, que también ya quiero adelantarlo, que popularmente se conoce doble nacionalidad. En realidad es el trámite de la nacionalidad boliviana, nacidos en el exterior, de padres bolivianos. Hasta los 12 años en un consulado se hace gratuitamente. Lo pueden hacer en Bolivia, pero el papá, la mamá, tienen que llevar los documentos apostillados, legalizados en la Argentina. Eso les cuesta mucho en una escribanía. Llegan a Bolivia, tienen que tener turno, tienen que pagar también. Y acá en el consulado es gratis todo eso y lo hacen en menos de media hora. Esa campaña la vamos a emprender y no vamos a esperar solo en la oficina, vamos a ir a todas las ciudades, a todos los pueblos donde hay comunidad boliviana y hay muchos niños, niños argentinos, niñas argentinas de padres bolivianos que tienen derecho al acceso también a la nacionalidad de sus papás. Sixto, un gusto saludarte desde Bolivia y haremos seguimiento, por supuesto, a todo este trabajo que se va desarrollando. Muchísimas gracias por estos minutos con Aviyayala. Gracias, Milton. Un gran abrazo a la audiencia de Aviyayala. Emocionado de poder verte, escucharte, de escuchar. Y a los compañeros compañeros también de Aviyayala. Saludos a Amanda. Saludos a todos, hermanos y hermanas, en todo el territorio boliviano. Bueno, estamos en unas vísperas de un acontecimiento muy importante, como es Todos Santos, el retorno de nuestros seres queridos. Yo he perdido a mi mamá estando en la Argentina, no he podido ir ni siquiera a verla. Así que para mí es importante. En la Argentina no es feriado estos días, pero la comunidad boliviana celebra con profundidad a sus muertos, a sus seres queridos, que hoy los vamos a recibir con el corazón, porque para nosotros es muy importante los seres que han partido. Así que un gran abrazo, Milton, a vos y a todas las hermanas y hermanas de Aviyayala. Muchísimas gracias. Era Sixto Valdés, vicecónsul en la Argentina, siendo un contacto con nosotros para darnos a conocer el trabajo que se está desarrollando para entregarle distintos documentos, entre ellos el carnet de identidad a nuestros compatriotas, y que esto les permite, por supuesto, tener una mejor calidad de vida allá en la Argentina. Aquí hay muchísimos bolivianos. Y lo decía, además, el boliviano siempre lleva nuestras tradiciones. El Día de Todos los Santos se celebra en el mundo entero gracias a los bolivianos que están desplazados por diferentes países, por supuesto, y llevan y cuentan nuestra cultura y nuestras tradiciones. Después de esta entrevista, hacemos una pausa. Los invitamos a quedarse con nosotros. Ya volvemos con más.